Música Recuerdo cuando estabas en tu brazo Con el alma en pedazos y partido el corazón Con tus ojos anegados con el llanto Sin saber que mientras gato yo te daba el corazón Mis ojos y satis en tu herida Tú me entregaste a tu vida en tu nueva infeliz Más llegó, he ido y me alcanza Tú de mí no te acordaste y alejaste no sufrí Era tu sueño Yo le di fue por un sueño Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Tú de mí siempre duro Quien da para el perón Fierdo el mar Quiero ver el perro Gracias por ver el video. Tu es mi cicatriz, tu es tu herida, tu me entregas de tu vida y te lo pruebas feliz. Mas llegó, me herido, me encabaste, tu de mi no te acordaste, me dejaste no sufrir. Me dejaste, me dejaste, me dejaste no sufrir. Se tendrá quien da para el perro que no pierde el par, pierde el perro.